La vena subclavica, el catéter es que se procede exitosamente y llega hasta la audícula. Venga que primeramente tuvo que pasar a la subclavica, pero la primera vez se la desembocaron de la vena, axila, la vena axila primeramente, después consigue, después consigue, ya, pero después que más, la subclavica, luego la brachiocefálica, subclavica y luego la brachiocefálica, brachiocefálica. Un hombre se volvió, pero ahí la puse más pobreza, no lo es. Un trombo, ¿verdad? Se realiza la anterior, se realiza un trombo que está volviendo en la altura subclavica, izquierda, junto con la posición, sin embargo, el primero su preso en materia de comunicación. La explicación está denunciada por... ¿Vais? O sea, ¿sí me fijaste? De la subcubreca de la subescapulada. ¿Esa es la esplica de la subescapulada? De la subescapular, es la esplica de la subescapulada. Un hombre Llegó a veces con la formada de Persistión, consideraba caso que Le iban a la cabeza y puso el caso Se agresiva Una facultad desplazada de la edad Del húmero a la explosión física De paciencia incapaz de desear extensión De la articulación del polo, es decir, fue lesionada El nervio Radial Bajo la diáfrica y el sur Radial, entonces, al lesionarse Pierde toda la extensión Llega a la consulta Un paciente de 35 y es muy preocupada Porque necesita la bolita de la dirección de su mano izquierda Nunca lo había querido Así que se preocupó mucho Y a veces, pero eso es que se le hacía La doloresa posiblemente de la dirección de la dirección de la mano izquierda Ustedes piensan que el proleta Ya metastatizó ¿Dónde se viene con la Neutrático para cometer la metástica a distancia? A nivel de la vena De la vena De la vena La estudiante De la vena axilar Todavía lo podemos rescatar Pero a mitad de esa distancia Es cuando pasa A la vena Los cambios de la vena Y ya ¿A dónde? Al conducto torácico Y ahí se fue O sea, ya Ya se fue ¿Ok? Bueno Cuando se puede Cuando se puede ¿Cuál fue la metástasis? Vamos a ver, el concepto de metástasis ¿cuál es? ¿Quién tiene por metástasis? ¿Por qué se lo van a estar escuchando toda la vida? ¿El concepto de metástasis ¿cuál es? ¿Cómo? O sea, diseminación del tumor a distancia Es más, cualquiera Cualquier tumor que se salga O sea, cualquier célula que se salga del sitio donde se se originó Eso ya es metástasis Pero hay metástasis locales Y hay metástasis a distancia En este caso ¿Cuál sería la metástasis más a distancia? En este caso, la metástasis más a distancia Aquí, ¿verdad? Esto todavía es metástasis locales Pasando la subida de abejas a distancia Y luego si ya se va pulmón, pues más Se va el cerebro, más Se va a empezar a ir a todos lados Ok Vamos a seguir Vamos a ver Antes de seguir con el Con los músculos Vamos a ver esta situación En la mano Y ustedes lo pueden Digo, en la muñeca En la muñeca Ustedes pueden ver esto ¿Sí? Hay un Hay un tejido ¿Sí? De tejido conectivo Que está aquí ¿Ok? Que son unas bandeletas transversales Que van desde el pisciforme Piramidal hasta el escapoides ¿Sí? Así Y eso le vamos a llamar Ligamento Palmar O también le llamamos Retináculo Flexor Es decir Es un Es un Es una bandeleta transversa Que va a pasar por aquí Que la Hasta la pueden sentir Aquí está Y eso Tiene sentido Entendernos aquí Porque es importante Que tengamos aquí Si tuviéramos esa bandeleta aquí ¿Qué pasaría? Hagan así Flexionen ¿Qué pasa con los tendones? ¿Qué pasa con los tendones? Se ve uno aquí saltado ¿Verdad? Ese es uno Es el palmar largo Es el único Que no pasa por debajo Todos los demás tendones Pasan por debajo Del Del retináculo Flexor Flexor Retináculo Flexor ¿Ok? Retináculo Flexor